Camino del puente Cuando abriré en una montaña lejana Para enterrar las noches, las mañanas Que entre tus brazos pase Mi corazón y yo Nos pondremos después de acuerdo Y muy pronto ya no habrá De ti ni un solo recuerdo Camino del puente me iré A tirar tu cariño al río Mirar como cae al vacío Y se lo lleva La corriente Mi corazón y yo Nos pondremos después de acuerdo Y muy pronto ya no habrá De ti ni un solo recuerdo Camino del puente me iré A tirar tu cariño al río Mirar como cae al vacío Y se lo lleva La corriente Parece que fue ayer Cuando te vi aquella tarde en primavera Parece que fue ayer Cuando las manos te tomé Por vez primera Por vez primera Soy tan feliz De haber vivido junto a ti Por tantos años Soy tan feliz De disfrutar algunas veces Tus regaños Parece que fue ayer Parece que fue ayer Parece que fue ayer Cuando dormido Cuando dormido Yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi vida La fragancia En nuestro amor Nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde Por hacerme tan feliz Parece que fue ayer Cuando te vi aquella tarde en primavera Parece que fue ayer Cuando las manos te tomé Por vez primera Soy tan feliz De haber vivido junto a ti Por tantos años Soy tan feliz Soy tan feliz De disfrutar algunas veces Tus regaños Parece que fue ayer Eras mi novia Y te llevaba de mi brazo Parece que fue ayer Cuando dormido Cuando dormido Yo soñaba En tu regazo Soy tan feliz Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi vida La fragancia En nuestro amor Nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde Por hacerme tan feliz Yo la quería Más que a mi vida, más que a mi madre, ay, la amaba yo Y su cariño era mi dicha, mi único goce era su amor Una mañana de frío invierno, entre mis brazos hoy se me murió Y desde entonces, voy por el mundo, con el recuerdo de aquel amor ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpita Es tan grande el dolor, que no puedo llorar Yo quisiera llorar, y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue, para nunca volver Yo la quería con toda el alma, como se quiere ahí solo una vez Pero el destino, cruel y sangriento, quiso dejarme sin su querer Solo la muerte arrancar podía, aquel idilio hay de tierno amor Y una mañana de frío invierno, entre mis brazos se me murió ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpita Es tan grande el dolor, que no puedo llorar Yo quisiera llorar, y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue, para nunca volver Para nunca volver, para nunca volver Para nunca más volver Que raro Ayer te vi pasar, y al quererte llamar, la verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre Se me olvidó tu nombre En vano desfilaron por mi mente Aquellas a quien diera mi querer Mas fue inútil, no pude recordarte Solo se me olvidó Solo sé que te quise Solo sé que te quise alguna vez Que raro Ayer te vi pasar, y al quererte llamar, la verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre Se me olvidó tu nombre A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre Se me olvidó tu nombre En vano desfilaron por mi mente Aquellas a quien diera mi querer Mas fue inútil, no pude recordarte Solo sé que te quise alguna vez Que raro Ayer te vi pasar, y al quererte llamar, la verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Te me olvidó tu nombre Te me olvidó tu nombre Hacerte así no puedo Tú tan rica y yo tan pobre Rico solo en sentimientos Todo un mundo nos separa Por dos distintos senderos Pero el amor Pero el amor es más fuerte Que el poder del mundo entero Y allá Allá al final del camino Con mi corazón te espero Y tú tendrás un altar Y un palacio hecho con besos Y reinarás junto a mí Porque el mundo será nuestro Tú eres luz y yo soy sombra Que en la noche se fundieron Tú eres mar y yo soy río Tú eres mar y yo soy río Que se encuentran aunque lejos Todo un mundo nos separa Por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte Que el poder del mundo entero Y allá Allá al final del camino Con mi corazón te espero Todo un mundo nos separa Por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Que el poder del mundo entero Y allá Allá al final del camino Con mi corazón te espero Porque sé que tú me quieres Porque sé que yo te quiero Mira que eres linda Qué preciosa eres Verdad que en mi vida no he visto muñeca Más linda que tú Más linda que tú Con esos ojazos Que parecen soles Con esa mirada Siempre enamorada Con que miras tú Mira que eres linda Que preciosa Que preciosa eres Estando a tu lado Verdad que me siento Más cerca de Dios Porque eres divina Por el camino Tan linda Tan linda, brindorosa Que sólo una rosa Caída del cielo Fuera como tú Música Con esos hojazos que parecen soles Con esa mirada siempre enamorada con que miras tú Mira que eres linda, que preciosa eres Estando a tu lado verdad que me siento más cerca de Dios Porque eres divina, tan linda y primorosa Que solo una rosa caída del cielo fuera como tú Yo no soy tu amigo Yo no soy tu amigo ¿Cómo puedo serlo si noche con noche me sueño contigo? Yo no soy tu amigo Te vivo engañando Te estoy adorando Yo no soy tu amigo Yo te estoy deseando Cuando estamos juntos Cuando platicamos Me ves tan contento Y te estoy fingiendo Porque en mis adentros Yo me estoy muriendo Yo no soy tu amigo Jamás podré serlo Hay que comprenderlo Si fuera tu amigo No te amaré tanto Y te estoy fingiendo No te amaré tanto Y te estoy fingiendo Y te estoy fingiendo Cuando estamos juntos Cuando platicamos Me ves tan contento y te estoy fingiendo Porque en mis adentros yo me estoy muriendo Yo no soy tu amigo, jamás podré serlo Hay que comprenderlo, si fuera tu amigo no te amará tanto Esa, la que dicen que es mi amante Pero que sigue adelante, amándome hasta el delirio Esa, la que es motivo de espanto Porque no salió de blanco Esa merece la gloria y tiene una historia En mi corazón Cuántos vestidos son blancos No más por encima Hay quien te dice te quiero y regala el cariño Al voltear una esquina Por eso esa, la que dicen que es mi amante Pero que sigue adelante Pero que sigue adelante Esa merece la gloria y tiene una historia En mi corazón Cuántos vestidos son blancos No más por encima No más por encima Esa merece la gloria y tiene una historia Esa merece la gloria y tiene una historia En mi corazón Esa merece la gloria y tiene una historia 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 A pesar de lo mucho que te amé A pesar de lo mucho que te amé me puedes tú creer, se me olvidó tu nombre, en vano desfilaron por mi mente, aquellas a quien diera mi querer, mas fue inútil no pude recordarte, solo se que te quise alguna vez, que raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar la verdad, es para que te asombre, a pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer, te me olvido tu nombre. Parece que fue ayer, cuando te vi aquella tarde en primavera, parece que fue ayer, cuando las manos te tomé, por vez primera, soy tan feliz, de haber vivido junto a ti, por tantos años, soy tan feliz, de disfrutar algunas veces, tus regaños, parece que fue ayer, eras mi novia, y te llevaba de mi brazo, parece que fue ayer, cuando dormido, yo soñaba en tu regazo, soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia, en nuestro amor nunca existido a la distancia, que Dios te guarde, por hacerme tan feliz. Parece que fue ayer, cuando te vi aquella tarde en primavera, parece que fue ayer, cuando las manos te tomé, por vez primera, soy tan feliz, de haber vivido junto a ti, por tantos años, soy tan feliz, de disfrutar algunas veces, tus regaños, parece que fue ayer, eras mi novia, y te llevaba de mi brazo, parece que fue ayer, cuando dormido, yo soñaba, en tu regazo, soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia, en nuestro amor nunca ha existido la distancia, que Dios te guarde, por hacerme tan feliz. Camino del puente me iré, a tirar tu cariño al río, mirar como cae el vacío, y se lo lleva la corriente, un hoyo profundo abriré, en una montaña lejana, para enterrar las noches, las mañanas, que entre tus brazos pasen, mi corazón y yo, nos pondremos después de acuerdo, y muy pronto, y muy pronto ya no habrá, de ti ni un solo recuerdo, camino del puente me iré, a tirar tu cariño al río, mirar como cae el vacío, y se lo lleva la corriente. Mi corazón y yo, nos pondremos después de acuerdo, y muy pronto ya no habrá, de ti ni un solo recuerdo, camino del puente me iré, a tirar tu cariño al río, mirar como cae el vacío, y se lo lleva la corriente. Parece que fue ayer, cuando te vi aquella tarde en primavera, parece que fue ayer, cuando las manos te tomé, por vez primera. Soy tan feliz, de haber vivido junto a ti, por tantos años, soy tan feliz, de disfrutar algunas veces, tus regañas. Parece que fue ayer, parece que fue ayer, cuando dormido, yo soñaba en tu regazo, soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia, en nuestro amor nunca ha existido la distancia, que Dios se guarde por hacerme tan feliz. Parece que fue ayer, cuando te vi aquella tarde en primavera. Parece que fue ayer, parece que fue ayer, cuando las manos te tomé, por vez primera. Soy tan feliz, de haber vivido junto a ti, por tantos años, soy tan feliz, de disfrutar algunas veces, tus regañas. Parece que fue ayer, cuando dormido, yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz, soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia, en nuestro amor nunca ha existido la distancia, que Dios te guarde por hacerme tan feliz. Mira que eres linda, que preciosa eres, verdad que en mi vida no he visto muñecos, en mi vida no he visto muñeca, más linda que tú. Con esos ojazos, que parecen soles, con esa mirada, siempre enamorada, con que miras tú. Mira que eres linda, que preciosa eres, estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios. Porque eres divina, tan linda y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Con esos ojazos, que parecen soles, que parecen soles, que parecen soles, con esa mirada, siempre enamorada, con que miras tú. Mira que eres linda, que preciosa eres, estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios. Porque eres divina, tan linda y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Mira que eres divina, tan linda y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Mira que eres divina, tan linda y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Mira que eres divina, tan linda y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú.